Marino Hombre Yo mismo lo comprobé Y aunque por otro ella me dejó y se fue Aún así yo no he dejado de amarla Pero ayer tarde me llamó Empaco todo y tiene pensado volver Como soy débil y me gusta mi mujer Antes que llegue ya encontré la solución Voy a romper lacamentos Para cuando llegue no encuentre donde dormir Porque yo sé que es imposible resistir Tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper lacamentos Para terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre Que hasta es capaz de apelonar una traición Y aún recuerdo esos momentos de pasión en nuestra cama Que ya regresas y aprovechas de mis ganas Entre sus piernas quedaré atrapado yo Voy a romper lacamentos Para cuando llegue no encuentre donde dormir Porque yo sé que es imposible resistir Tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper lacamentos Para terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre Que hasta es capaz de apelonar una traición Hay amores que no se olvidan Como una estampa se te quedan para siempre Y aun convencido que no es la que te conviene Así llamando aunque te duela la herida Con eso cuando me llamó Empalco todo y tiene pensado volver Como soy débil y me gusta mi mujer Antes que llegue ya encontré la solución Voy a romper lacamentos Para cuando llegue no encuentre donde dormir Porque yo sé que es imposible resistir Porque yo sé que es imposible resistir Tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper lacamentos Para terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre Que hasta es capaz de apelonar una traición Y aun recuerdo esos momentos de pasión en nuestra cama Que ya regresas y se aprovechas de mis ganas Entre sus piernas quedaré atrapado yo Voy a romper lacamentos Para cuando llegue no encuentre donde dormir Porque yo sé que es imposible resistir Tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper lacamentos Para terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre Que hasta es capaz de apelonar una traición Marino hombre